muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos al capítulo 18 de noticias semanales en el cual vamos a hablar bueno pues de la nueva marca alguien attack así como de su nueva nave el transporte rail en sí un poco españolizado no porque después empezáis con los idiomas y tal bueno empezamos diciendo bueno pues que tenían bastante claro desde hace algún tiempo cómo iban a hacer más o menos el diseño de esta nave y digo más o menos porque es que crisis llevaba ya mucho tiempo presionando a los equipos diciéndole tenéis que hacer algo diferente algo que nos esperen algo que está pero la verdad es que después de algunas pruebas llegaron rápidamente al diseño actual de la nave el cual bueno pues les gustó mucho y a partir de ahí empezaron a darle un poquito más de creación evidentemente a crearla la cuestión es que tuvieron que crear una nueva marca ya que no encajaba directamente con las que ya teníamos y crearon un ataque un ataque sería una empresa nacida después de la guerra civil de los de los propios sean los hombres tortugas que bueno que se pelearon entre ellos tal guerra civil y ahora en el taco y los que cuando ganaron pues los que apoyaron a los que ganaron le dieron la ventaja le dieron la ventaja no por así decirlo así de que poder construir naves forever and never no bueno pues esa es la attack de ahí nace la empresa y en cuanto ya si ya haré un vídeo tranquilamente explicándolo y hablando tranquilamente de todo el nuevo lore que tengo que actualizarlo todo así que pues ya hablaremos directamente de ello en cuanto a lo que nos conviene que esa que es esta nave que decir de ella no pues es una nave que tiene toda la carga fuera como habéis visto estar ahí por dentro es una vez un poquito más amplia que otras pero está pensada para llevar mucha cantidad de transporte y al llevar esa gran cantidad de transporte en un espacio relativamente pequeño necesita tener fuera toda la carga así que en cuanto a la competencia de con otras naves de su categoría bueno pues es menos segura para la carga porque está en la zona exterior pero a su vez pues te permite a ti tener más zonas interiores no para moverte convivir etcétera además está pensada para ser multi tripulada ya que bueno estaría piloto copiloto y los dos artilleros de las torretas que están en los laterales de la nave también tiene sus respectivas camas en su interior etcétera así que ya veremos sobre un poco en un momento cómo es el contenido respetando parte de los diseños sean en general podemos ver bueno pues por ejemplo este tipo de ascensor que como veis nos eleva directamente a la zona nos eleva y nos mete dentro lo cual es una chulada muy acorde con el propio estilo sean y aquí podemos ver parte de cómo es esa nave por dentro en su interior el acceso a algunas habitaciones las camas etcétera tenemos aquí mismo parte de la zona de habitabilidad en la cual vuelve está muy contentos porque una sola de las consolas tiene como más de 50 piezas independientes y es como algo característico también de esta nave es ese ascensor que tiene que bueno que es un ascensor a efectos es un ascensor y punto pero sube en diagonal en lugar de hacia arriba bueno es una ex ellos mismos dicen no es una experiencia diferente es un ascensor vale no nos motivemos pero así solo sean ascensores en diagonal en cualquier caso la nave viene bastante bien equipada porque bueno aquí tendríamos acceso por ejemplo a las camas y veis que tenemos al menos cuatro esas tres de ahí la otra más ajusta al otro lado para la tripulación además tenemos zona para guardar nuestros objetos tenemos una cocina tenemos un cuarto de baño bueno tenemos todo lo necesario para la habitabilidad en cualquier nave no también en esa segunda planta tienes acceso a las torretas y a cápsulas de escape en la tercera planta y última tendríamos acceso a las zonas no al airlock no para pasar de una estación conectarte con el anillo de acoplamiento y también bueno donde estaría la mayoría de los componentes desde aquí además también se puede acceder a lo que es la parte delantera lo que es la cabina principal la cual bueno pues no han escatibado en detalles ya vais a ver que es una nave que tiene algunos detalles muy molones lo que hemos dicho de la consola de fijaos fijaos ahora mismo en la animación de la consola no todas las partes no que se ponen para conformar lo que mola mucho la verdad es que es necesario no no sé pero mola muchísimo además allá de eso bueno pues aquí mismo lo que tenemos es acceso a más componentes pero no sólo eso sino que podríamos llamar al nos traen el componente que queremos cambiar lo cual bueno pues no estaría mal no en un momento determinado sobre x componentes tenemos cierto acceso a ellos desde la propia cabina y por último pues ya la zona de piloto y copiloto que bueno pues como no podía ser de otra manera pues desde una de estas molonas consolas podemos hacer venir los asientos ponernos como piloto o como copiloto y volver a la zona principal lo cual bueno pues evidentemente está espectacular las naves alguien normalmente no decepcionan y parece una vez más que ésta no lo va a hacer el diseño sean bastante guay en definitiva siguiendo los patrones de star citizen de no crear la nave definitiva ya sabéis que tenemos algunas cosas en pros y otros en contra no con respecto a esta nave por ejemplo la carga en exterior y tal en general el impacto que tiene esta nave en star citizen es bueno pues rellenar esos huecos en cuanto a naves alienígenas ya que deseamos que los alienígenas tienen bueno pues hay que hacer un espejo con respecto a la raza humana igual que nosotros tenemos transportes ellos tienen los suyos propios igual que nosotros tenemos de combate pues las suyas etcétera y bueno cuando estés en un sistema alejado de casa pues siempre mola más ver naves guays no naves alienígenas que cada uno que estén en su propio sitio y bueno ya sabéis cómo va esto así que bueno más es mejor y el equipo de naves no para nunca ni siquiera por mí por tonterías como las mecánicas tengo que decir en este punto que bueno la siguiente mitad la segunda mitad de este inside star citizen es todo historia mi historia es lore de las diferentes razas alienígenas que bueno si lleváis aquí algún tiempo seguro que estáis al día porque sabemos que tenemos vídeos ya un poco viejitos pero tenemos aún vídeos de toda el lore no de las culturas alienígenas de las distintas razas pero que bueno me voy a voy a limitarme a haceros una traducción rápida y burda de todo lo que dicen en plan así para quitarlo del medio porque me parece bueno que es redundante además os prometo que os traeré todo el lore actualizado al punto de hoy que ya hay cosas nuevas y tal en el cual os traeré os hablaré no de todas las cosas punto por punto no de todas las diferencias así que bueno rápidamente voy a pasar a deciros dos o tres detalles sobre cada una de las razas que es lo que van a comentar aquí los vano bueno los vano fue la primera raza que encontramos los humanos son una raza esencialmente nómada viajan para todas partes son diferentes en general son espigados altos con caras alargadas sin nariz y lo que les motiva principalmente es el dinero ellos son comerciantes por naturaleza y es lo que les gusta tiene algunos detalles raros en plan no sé con los deportes pues a ellos lo que les vale es el espectáculo eso de tú ser de un equipo yo soy de otro eso no sirve para ellos ellos quieren ver espectáculo y punto así que animan a todo el mundo cosas que los humanos pues no entendemos bien y después cositas como como si te hacen un favor esperan un favor a cambio y el revés si tú le haces un favor a ellos están obligados entre comillas a devolver de favor la cuestión es que bueno el primero la primera vez que nos encontramos con uno de estos vanus la raza humana se entiende no básicamente pues lo típico está la raza humana y dando una vuelta tal ven una nave rara que se acerca a ellos entonces lo primero que hace cualquier persona sino que tal es que hace pues le dispara no dice esto es un pirata entonces bueno pues el banu dijo que qué pasa que no se dieron cuenta cuando pasó a su lado que eso era una nave alienígena el tío flipó pero a partir de entonces se empezaron a hablar tranquilamente porque los vanus lo que les va es el dinero entonces tú lo puedes disparar un poco pero da igual ellos da igual de colegue vamos a comerciar y a partir de ahí nació en la relación banu humana muy guay ya hablaremos aún así tengo una explicación mucho más detenida de los vanus en el vídeo ponéis razas vanu y debe de ser nuestro vídeo para que vamos a hablar de los tevarín ahora los tevarín son una raza aviar no parecidos son como parecidos a hombres pájaro la cuestión es que son bastante belicosos les gusta no son como los humanos le gusta la guerra y en cierto modo pero pues cuando nos encontramos con ellos pues hubo sin duda alguna pelea hubo pelea pero los humanos pues como ganamos pues somos así al final hubo hemos tenido que tener con ellos dos guerras tevarín importantes la primera les ganamos y los asimilamos a modo de ahora ahora sois nuestros y punto y hubo una revuelta hubo una segunda guerra tevarín y en esta segunda guerra fueron ellos mismos los que dijeron bueno venga nos dejamos asimilar y a partir de este punto bueno pues de los tevarín hemos sacado cosas muy interesantes como por ejemplo los escudos de energía cosa que antes no teníamos también algunas pantallas en las propias naves a la hora del desembarco de tropas cosa característica de esta raza y no de los humanos que todo esto se ha ido añadiendo a la propia raza humana también actualmente la propia ue es partícipe de la reconstrucción de la historia de varín ya que ellos mismos trataron de borrar sus todos sus registros en plan durante la guerra en modo de pues si no es para mí no es para nadie y no respiro así que bueno pues así estaban total que actualmente por regla general ya forman parte de la ue son son lo dicho están en la ue a todos los efectos pero claro evidentemente aún quedan en grupos que en plan separatistas que dicen no yo soy súper tevarín de pura raza y esto y lo otro y total ahí están todavía alguno que quiere guerrear pero bueno en derecho a la pataleta así que se les mata como todo el mundo y ya está total la siguiente raza estamos los sí aunque es una especie de personas tortuga y ellos bueno pues tienen algunas características importantes diferentes a las nuestras lo más importante de todo es lo primero que nos han contado es que cuando van al servicio ellos no hacen pipí información súper importante ellos hacen poco con todo eso a modo pájaro no lo hacen no lo hacen todo de una vez dos en uno total tontería aparte resulta que esta raza pues vive vive muchísimo entonces para ellos el tiempo es algo bastante relativo en comparación con los humanos de hecho muchas veces dice a que estás enfadado conmigo y no me vas a vender tal cosa sin problema y esperan a que te mueras y después se la compran a tu heredero cosas así así que bueno esta raza son los expertos absolutos de todo lo que sea tecnología gravítica todo lo que flota ya incluso antes de llegar al espacio pues ya tenían ellos de toda la tecnología gravítica y a tope de hecho la mayoría de las cosas que flotan en este juego pues es gracias a tecnología de los si han precisamente la nave que estamos viendo ahora y la que tenemos ahora en pantalla la que acabamos de anunciar de atac así como ya habéis visto no es ese ascensor no que sube y baja y no toca nada y de todo gravítico eso es lo que les va a los si han y en cuanto al primer contacto con los si han bueno pues fue así un poco raro no estuvimos apuntisísimo de liarnos en una guerra pero bueno la cuestión es que hubo un momento durante durante la expansión de todas las razas en general y sobre todo de la humana que estábamos a implante reformando todo lo que veíamos cada vez que habíamos un planeta así llegábamos punar este planeta es mío y lo terraformo como quiera y total que uno de estos planetas pues era un planeta sean y cuando los si han se dieron cuenta dijeron me pararon todo aquello pillaron a todos los humanos los encerraron y se lo llamaron por el teléfono rojo aquí a la ue y dijeron mira tenemos humanos aquí que esto que es que pasa relájate y total y empezaron ya a hablar no hablar entre ellos y bueno ahora mismo tenemos una relación relativamente buena realidad digo relativamente porque bueno ya sabéis cómo son estas cosas y los sean son especialmente especialitos así que bueno pues en principio buena relación y bien sobre todo en comparación con la última raza los bandul bien los bandul son una raza también prácticamente nómada pero están divididas por clanes no se conoce realmente un gobierno un gobierno central no parecido a un planeta central parecido al de otras planetas además un detalle es que cada uno de estos clanes es relativamente independiente de los otros hay algunos que son terriblemente todos son unos hijos de sus respectivas madres bastante belicosos les gusta la guerra les gusta matar pero es que hay dentro de estos algunos que más que ninguno no hay otros que menos hay algunas diferencias entre incluso físicas dentro de algunos de estos clanes pero centrándonos en la generalidad los bandul no les va para nada la raza humana en general sólo comercian algo muy eventualmente con los vano porque lo único que le importa es el dinero pero con la raza humana es guerra pura y dura el problema de esta guerra es que no se sabe muy bien cuál es el final cuál es que va a salir de esta guerra cuál es el final que hay que matarlos a todos y hacer que desaparezca eliminar la raza o crear un crear un una frontera para que no pasen por ahí bajo ningún concepto retomar los planetas que hemos perdido por su culpa o conquistarles a ellos en algún da igual porque en realidad ellos tampoco es que usen planetas están con sus naves sus flotas gigantes dando pareja total que bueno esto es parte de lo que probablemente el propio jugador descubra o tenga que descubrir dentro del universo de star citizen no sólo en squadron 42 y como detalle que me ha parecido bastante curioso son capaces de aguantar un poquito en el espacio así que si algún día estáis planeando lanzarlos al espacio profundo a modo alien las películas clásicas de ridley scott puedes tener cuidado porque incluso en el espacio os la juegan y con esto pues hemos terminado básicamente este inside star citizen chicos espero que os haya gustado si no ha sido así pues nada si ha sido así like comentar que suscribiros y recordar que tenéis los links muchos links interesantes en la descripción del vídeo entre ellos nuestro discord también el canal de telegram para conocer y contactar con gente loca también por por estar citizen y bueno yo que sé tenéis acceso a un montón de historias ahí en la eso en la descripción del vídeo chicos se despide el ciudadano nubis y nos vemos no mentira todavía no esto es como ya super totalmente secundario esto ya es una os voy a pedir los voy a pedir a medida de lo posible a todos aquellos que nos sigáis y que forméis parte de nuestro disco de incluso epic epic games es sólo en su lanzadera no se llama esto en su lanzador de juegos no yo que sé en epic epic store está regalando discord nitro eso básicamente lo que hace es durante tres meses no básicamente lo que hace es que os permite a vosotros pues tener más iconos o que se escuche mejor tal y cola y una de las opciones de discord nitro nitro es darle un premio bustear por así decirlo o premiar o darle un impulso a un servidor entonces yo amablemente os pido si sois tan considerados de si tenéis un rato y queréis disfrutar de las ventajas de sprint para empezar de esos tres meses gratis de epic pues los tenéis independientemente de esa de son gris o no depende de nosotros y después que si tenéis la movilidad y la realidad nos deis ese boost al canal para qué sirve esto bueno pues para que no sólo se escuche mejor sino que además bueno pues una serie de ventajas como por ejemplo subir cosas de hasta 50 megas o iconos móviles y cosas así entonces bueno pues yo lo digo y si lo hacéis bien y si no pues también bien no pasa nada así que sí ahora sí ahora me despido chicos nos vemos en el universo chao adiós según mis papeles crisis te dijiste que terminado el juego no ibas a cobrar con dinero real cierto claro eso dije sí jajaja entonces bien dime cris como 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 piensas hacerlo entonces cómo vas a sacar pasta si no vas a cobrar pasta es una duda una duda que me surge muy fácil empiezo cobrándote más por por naves que son exactamente iguales pero con skins y armas cambiadas que puedes conseguir dentro del juego pero que yo te las cobro así diré el tirón pero además hay cosas mucho más divertidas no lo sabes ya mira diez veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta noventa cien ciento diez ciento veinte cien cuarenta ciento cincuenta ciento cincuenta ciento cincuenta ciento sesenta setenta y así voy sumando pasta vez cada vez que hago un cambio de color vosotros me pagáis las cosas que jajajaja que cabrón eres venga escribís adiós que te veig